Nos encontramos acá con este cachorrito más de la raza Cocker Spine. Me dice la propietaria que él era muy inapetente, que comía muy poco. Y pues yo vine a prepararle hoy en su casa una alimentación nutricional y balanceada. Las mascotas pueden comer de la alimentación de nosotros y nosotros podemos quitar ese mito porque pues ellos pueden comer pollo, pueden comer zanahoria, pueden comer verduras pero lo que nosotros debemos de prevenir es que coman alimentos con grasa, con sal, con condimentos, con magui y con todo lo que puede hacerle daño a su flora intestinal. Miremos este cachorro cómo va a comer esta alimentación. Una alimentación preparada al vapor para él. Muy bien. Es comida blanda, nutricional y balanceada para que una mascota se desarrolle completamente bien. Muchas gracias.